Sí, rico el día, ¿no? Sí. Nubladito, de esos días que terminan en Ero. Sí. Oye, pero a mí me gustó mucho en la mañana que salí de tu casa, la casa de todos ustedes, ¿no? De vivo. En Zapo. Obviamente. Ya sabes, el jardín así, todo como rociado de agua. ¿Jardín? Sí, claro. Ok, afuera de mi casa había una macetita ahí, pero bueno. Bueno, ¿qué te digo? Y bueno, eso es muy padre, ¿no? Y que ya esté así tan fresco. Y bueno, debo confesarles que Luis es culpable de que se me haya antojado una caribita correlona. Jamás en la vida lo pensé. Sí, muy padre el Caribe que está a la venta. Sí. Si ustedes nos siguen a Luis Sillas en redes sociales, ¿cómo te pueden seguir en Twitter? En arroba sillas guión bajo gdl, ahí en Twitter. Y también en Facebook tienes una página. En Facebook, los motores, se llama la página. Este, también ahí. Muy bien. Y a mí me pueden seguir en Twitter como arroba lonzocero y en Facebook como alonso maldonado coches o como interauto. Entonces ahí podemos estar en contacto. Ah, también en Twitter como arroba interautomotriz. Sí. Y ahí, ayer, hablando de la caribita correlona, subrayado y entre comillas, el Caribe. Este, sí, un Caribe muy padre que posté ayer. Sí. Sí, pues a mí se me antojo. Y miren que yo no soy así de que diga, uy, sí, los... No. Sí. Pero bueno, esta semana tuvimos lanzamientos. Muchos, ¿no? Sí. Aquí en México, por lo menos. Sí, sí, sí. Sí. Uno de ellos tuvo que ver con Mini, ¿no? Que, pues es una edición más bien, o una, la versión deportiva del Countryman, que es la John Cooper Works, que es el mismo Countryman que ya conocemos, con algunos detalles estéticos, obviamente, mejoras en calipers, en cosas así, ¿no? Para el desempeño. Y que lleva el motor a 231 caballos de potencia. No suena nada mal. No, bastante bien. La potencia nunca sobra. Exacto. ¿A ti te gusta el Countryman? No. Ok. No, no, no. Sí, no, no, no. O sea, yo prefiero un... Un Mini normal. Un Mini normal, un Cooper S, este, algo así, ¿no? Fíjate que es curioso, porque yo, por ejemplo, si me dices, oye, Alonso, ¿te comprarías un Countryman? También diría, no. Pero cuando lo tuve a prueba, entendí como mucho el... la sensación que te da ir en un Countryman, que sí es una sensación medio de camioneta y medio de Mini, y que hay un público muy específico que es lo que busca, ¿no? O sea, que es que quiere un Mini, y quiere el Mini más que por el desempeño, por lo estético. Es que es eso. Ese es el concepto del Mini. Obviamente, el desempeño, el manejo del Mini, John Cooper Works, o bueno, inclusive el más básico de todos, es un manejo divertido, padre, digamos, es un auto muy lúdico. Pero, en la parte estética, es el tipo de auto que... de la gente que le gusta llamar la atención, que no está mal. No, claro. O sea, ok, este me gusta estéticamente, llama la atención, es curiosón, etcétera. Ok, o sea, ese es el concepto del Mini, ¿no? Sí, y el Countryman es como de, mira, mantengo ese estilo, si no quieres tanto el manejo, pero soy camioneta. Pero soy... Bueno. Más práctico, iba a decir yo, porque de eso hacer camioneta... Pues es como una guayín alta. ¿No? Bueno, hay alta entre comillas, obviamente. Pero es un producto que ha tenido cierto éxito. A mí me gusta en lo personal más su primo de BMW, la X1, que es su primo, porque aparte también comparten plataforma. Pero bueno, ya está una opción deportiva, ¿no? O por lo menos con mucha más potencia, que no está mal. Digo, yo creo que lo va a hacer bien dentro de lo que esperamos al ser un Mini, motores 2 litros, 231 caballos, caja Steptronic de 8 velocidades y el precio, que es la parte que no está tan divertida. Es la parte que, si a mí el Countryman no me gustó, su precio me gusta mucho menos. Sí, y es que fíjate que el Countryman normal, para quien busca algo así, dices, bueno, está como cercano a los 500, ¿no? Que es como, bueno, pues para quien lo quiere, el Mini, bla, bla, bla. Pero este va a $749,900 pesos, o sea, $750,000 pesos, que, por ejemplo, Volvo XC40, el Art Design, está muy cerquita ya de ese precio. Sí. Y es $252 caballos, es un SUV más en forma, ¿no? O sea, 500, perdón, Peugeot 5008. Ah, bueno, claro. Está en ese rango de precio de las versiones equipadas. Obviamente, pero, quien compra un Mini es porque quiere un Mini. Ajá, ajá. Sí, el desempeño estoy seguro que va a ser sobresaliente, ¿no? O sea, va a ser un buen desempeño, finalmente, el ser un John Cooper Works, te da ciertas garantías, por así decirlo. Sí. Fíjate que algo que me pasó muy curioso, el otro, esta semana, de hecho, que fui a Querétaro, al lanzamiento del Peugeot 308 GT, sí me tocó ver, yo creía que no iba a haber tantos, pero ya me ha tocado ver muchos, bueno, no muchos, Countryman, los híbridos, enchufables. Sí, sí, sí. Es como, mira. Varios, yo también, a mí me tocó ver, y sobre todo en zona de Bajío, bueno, aquí no he visto tantos, pero yo también la semana pasada estuve en Bajío, y vi varios y dije, ah. Sí, no, lo que te habla de que sí hay una, hay un público creciente que está buscando alternativas, ¿no? Y que tiene, obviamente, el dinero, y que dice, ah, mira, ya lo ve como un plus, ¿no? Que dice, ah, mira, voy por ese, podrá ser o no un plus, pero ellos lo ven como un... Claro, llama la atención, ¿no? Sí, y aparte es muy padre, digo, a mí se me hace como muy padre todo el trámite de ponerlo a cargar, ¿no? Y ya sabes, el cable, y lo conectas, y es como, mira, soy diferente y especial. Sí, 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 es padre, es padre, sí, sí, es padre. Pero bueno, pues estuvo este lanzamiento del Countryman, 749 mil 900 pesos, 750, es 231 caballos, caja de 8 velocidades, y, bueno, pues el todo look, ¿no?, de un mini, en especie... En paquete grande. Así es. En paquete un poquito más grande, más práctico, etc. El mini. Sí, 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 sí. Ah, muy bien, no, es que de repente te vi como que dudaste. Y ahorita que decías del eléctrico, el plug-in, el enchufable, este, ahorita regresando del corte, podríamos platicar un poquito de un eléctrico que ya no va a estar disponible en México, enchufable, que no era nada smart. Ah, sí, está, sí, ese es otro, ese es otro buen punto. Exacto. Muy bien, vamos a un corte, teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y WhatsApp 331880-7641. Comunicación. Los amigos de Star Patria se adelantan al buen fin y los invitan a la Feria de Autos Demo del miércoles 24 de octubre al domingo 31 de octubre en Mercedes-Benz en Star Patria y donde te puedes llevar un Mercedes-Benz con bonos de hasta 130 mil pesos. Los esperan en Mercedes Star Class, justo a un lado del Walmart Grand Patrio en Paseo Royal Country 4555B. Star Patria, distribuidor autorizado Mercedes-Benz, consulta términos y condiciones. El contenido anterior fue responsabilidad del anunciante. Amigos, ya estamos de regreso con ustedes y... ¿Vas a extrañar tú? Bueno, primero, ahorita vamos a hablar de una marca que ya se va. Exacto. Bueno, que así como que su relación con México, digamos, decidió poner, decidió decir así, hay que darnos un tiempo. No eres tú, soy yo. Exacto. Literal, ¿eh? Sí, literal. Si uno lee los comunicados de prensa y la noticia, tal cual dices, vamos dándonos un tiempo, ¿no? O sea, ese es el mensaje, a fin de cuentas. Y espero que regresemos mejor. Oye, pero antes de... Estamos hablando de Smart. Sí. ¿Cuánto tiempo tenía que, no hablábamos de una marca que se iba? Generalmente platicamos de marcas que llegan. Sí, sí, sí. Sí, pero no me acuerdo cuál fue la última que se fue. Digo. Digo, las que desaparecieron. Ajá. Esa es una, ¿no? O sea, todo lo que fue... Pontiac. Pontiac, Homer, etcétera. Mercury. Pero esas son las que desaparecieron la marca en el mundo. Así es. Pero que una marca haya decidido irse de México por un tiempo, así dicen ellos, yo no me acuerdo cuál fue la última. Digo, me acuerdo obviamente cuando se fue Renault y regresó. Digo, yo era... me ha platicado mi papá. Creo que yo todavía no nacía. Sí. Pero bueno. El chiste es que se va Smart. Smart, este se va Smart para regresar como una marca Green Smart. Sí, porque digo Smart, ahorita todavía tiene, o los modelos que quedan a la venta, hay de gasolina y hay enchufables eléctricos, ¿no? Y ahora la estrategia es regresar como 100% eléctricos. Ajá, que es hacia donde va la marca, a nivel mundial. Lo curioso es que haya decidido, curioso y no, este, haya decidido salir de México por un tiempo y para regresar ya con toda la alineación. Sí, que fíjate que yo lo platicaba en la semana y es como si Volkswagen ahorita dijera, ¿saben qué? Como de aquí a cinco años vamos a hacer, no sé, un decir, vamos a hacer, ajá, pues mejor me voy de una vez y ya que sea lo que quiero hacer, pues regreso. Bueno, pues no, o sea, ellos siguen, ¿no? Y el cambio se irá dando poco a poco. Obviamente comparar Volkswagen con Smart es no Smart. Pero bueno, ponle que cualquier marca que dijera, mira, mi plan a cinco años es ser así, pues mejor me voy y ya que sea regreso. Pues no. Sí, ahora, Smart ha sido una marca que, si bien vende. 70 coches al mes, más o menos. Ajá, es insignificante, ¿no? Este, son autos mucho más de nicho de lo que estábamos platicando hace ratito, por ejemplo, de Mini. Ajá. Este, porque es un nicho de alguien que quiere un carro cute, así curiosito, este, poco práctico. Realmente ningún Smart tuvo buen manejo, tiene buen manejo. Pero ningún Smart es tan rendidor como pareciera si uno ve el tamaño, el peso, etc. Este, obviamente espacio tienen del techo hacia las nubes, pero nada más. Sí, todavía esta nueva generación que es un Renault Twingo, la versión 4.4 sí es más, sí es más un hatchback para cuatro normal. Ah, casi normal. Sí, o sea, es lo más cercano, ¿no? Pero, aún así, aún teniendo ya una caja manual, ¿no? Y, bueno, también, me parece que hay automática tradicional, ¿no? Ahorita no se me fue, pero sé que hay manual normal. Sí. Ya mejora respecto a la generación anterior, que era mucha de las quejas, ¿no? La caja, que era... Sí, insufrible y la tozona. Sí, o sea, el coche iba por un lado, el motor iba por otro y la caja tenía su propio camino, ¿no? Entonces, de repente, se juntaban en un solo fin y funcionaban, pero, pues, cada uno iba por su lado, ¿no? Entonces, imagínense eso al volante, pues, era muy desesperante. Y deciden irse ahora, ¿no? Y yo creo que es más un como de, mira, nos vamos, que se les olvide lo que somos y ya crecemos. Sí, y a ver si regresamos ya con otra imagen, con otra alineación de autos, etcétera, ¿no? Sí, que la marca ahora dice, bueno, comunica precisamente que ellos van a seguir, obviamente, dando servicio a los clientes que tengan un Smart. Esa parte no la dudo por el tema de, ok, se vende en Mercedes, es de Mercedes, las agencias de Mercedes, o sea, Mercedes se queda, no hay problema. Lo que a mí me daría un poquito de terror es, de aquí a tres años, si tú tienes un Smart de hace cuatro años, o tres años, y dentro de tres años va a haber refacciones, piezas de colisión. Sí, va a ser carísimo, si hoy. Va a ser más. Sí, o sea, si hoy. Más carísimo, si vale el término. Casi, casi es como, pues, mira, tu costo de operación va a ser similar a un clase S. Ajá, algo así. O sea, en refacciones, en todo eso, ¿no? Y, digo, la gente que hoy tiene ya un Smart de los de nueva generación, pueden estar tranquilos cierto tiempo, o sea, en lo que empiezan a tener ese tipo de cosas. Exacto, pero. Y, pero va a llegar un momento en el que va a ser complicado. Sí. Y incluso hasta, yo creo que el servicio normal puede así como de, ay, ¿sabes qué? Es que no tenemos ahorita, no sé, el aceite que utiliza el tuyo porque, pues, es nada más Smart y se no. Ah, esa parte. Sí. Pero sí, o sea, en el tema de servicio normal, este, piezas de reemplazo normales de un servicio normal pudiera darse el caso de que empiecen a batallar en un tiempo. Y la reventa, si la reventa no era precisamente su fuerte. Pues sí, si ahorita, si ahorita no es su fuerte definitivamente. Imagínate, no, o sea, va a ser como, va a ser como el coche de toda la vida. Sí, que, en el mejor de los casos, bueno, no me va a estorbar mucho. Esa, no me quita mucho espacio en el jardín. No me quita mucho espacio en el jardín. Sí, siempre puede ser una bonita, ajá, siempre puede ser una bonita maceta. Sí. No, ya digo, eso es broma, ¿no? Pero fuera de broma, las personas que tengan un Smart actualmente, pues, obviamente, con el paso del tiempo y hasta que la marca no decida regresar, y si es que regresa, pues, sí se irá complicando un poco la pertenencia del coche, ¿no? Sí. Pero, bueno, pues, esperemos que regresen, y que regresen ahora sí como con una estrategia más Smart, ¿no? El tema es que el producto no era un Smart, o sea, no era muy Smart. No, de hecho, era más Renault. Pero más allá de eso, o sea, era un producto, o es un producto que su diferenciador, más allá del diseño estético, es que era chiquitititito, que no está mal, es buen concepto. Pero aquí, sí, sobre todo aquí en México, que se llega con unos precios muy caros. En un país que compra por metro cuadrado. Exacto, que nos encanta pagar predial en vez de tenencia. Exacto. Entonces, dices, ok, estoy pagando un billetote por un carrititito, que su atractivo es ese, el ser carrititito, y por ese precio puedo comprar tres metros cuadrados más de auto. Pero, insisto, por eso se convirtió en algo de nicho, muy de nicho, ¿no? Sí, o incluso algo similar en tamaño. Por ejemplo, por lo que te compras el Smart 4-4, te compras un Swift, perdón, Booster Jet 1.0. Ajá. Coche con mejor calidad de servicio, con mejor reventa, con mejor manejo, con más equipo, con bla, 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 bla. Y el Swift normal es del tamaño, es inclusive más chico que un Volkswagen Up. Ajá. Cuando el Volkswagen Up era caro, de todos modos te podías comprar dos apps por lo de un Smart. Sí, es un tema de que, bueno, pues ojalá y tal vez como 100% eléctricos y a un precio realmente accesible. Es que el tema también es que ellos jugaban a, bueno, es que somos Mercedes, prácticamente. Exactamente. Ellos jugaban a eso. Sí. Y tú llegabas y decías, ¿ah? No, o sea, no era Mercedes ni en terminados, ni en manejo, ni en materiales. Sí, no, no. En realmente nada, casi. Pues sí, pero bueno. Oye, y antes de irnos a corte, rápidamente platicarles de, bueno, comenzamos a platicar de. Comenzamos porque es interesante. Sí, de Volkswagen T-Cross, que es esta camioneta de Volkswagen, obviamente, que se presentó a nivel global esta semana. Sí, pasando del tema de autos chiquitititos a autos chicos. Sí, vamos creciendo poco a poco, paso a paso, paso a paso. Se presenta a nivel global y es una camioneta en la que yo siento que Volkswagen tiene puestas, pues casi todas sus esperanzas. Y es una gran oportunidad de Volkswagen. Sí, sí, es una gran oportunidad, de verdad, por favor, por favor, señor Volkswagen de México. O sea, no la venda precio de Audi. Exacto. Don Bocho, no sé, hay que decirle a Don Bocho que no se crea el tema de, es que soy europeo y al cambio sube y cosas de eso. O sea, que es lo que ha tenido a la marca en los últimos años en una posición muy complicada, ¿no? Es una marca que lo hemos visto mes con mes, pierde y pierde y pierde mercado. ¿Por qué? Pues porque no, sus productos ahorita no son malos, pero la configuración no ha sido la más afortunada. Y el precio, la estrategia de precio es lo que ha venido a dañar más, yo creo, que a las ventas de la marca. Sí. Tiene potencial de ser líder de mercado. Sí. Con los productos, pero el precio, y ojalá, ahí no tiene que ver con T-Cross, pero en general, ojalá que algo haga Volkswagen, un esfuerzo para aumentar sus dos años de garantía. Sí, que le echen ganitas, ¿no? O sea, que se encomienden a quien se tengan que encomendar. Exacto. Y Don Bocho vaya y haga su manda. El estándar bajo del mercado son tres, y Volkswagen ofrece dos. Sí. Y digo el estándar bajo porque obviamente sabemos que marcas como FCA, como Kia, etcétera, que están en siete, hay otras en cinco, muchas ya, y la mayoría está en tres, con opción a pagar una extensión de garantía que te sube a cinco o a seis. Y Volkswagen tiene dos, puedes pagar una extensión que te sube a cuatro. Ay, no, qué padre. Incluso hay marcas que en algunos puntos sí son competencia de Volkswagen, que te dan tres años de garantía y tres años, bueno, tres años de garantía y tres años de servicio. Ajá. O sea, ya no tienes que pagar, y me refiero a BMW. BMW no es competencia de Volkswagen. A ver, yo hoy, si voy y me compro, o sea, si tengo 450 mil pesos, me compro un Serie 1, 118i, antes que un Golf Highline que cuesta cuatrocientos treinta y tantos mil pesos, ¿no? Ajá, ajá. Si es competencia, o sea, no, oye, ¿qué tiene más potencia el Golf? Sí, tengo tracción trasera y caja de ocho, y también motor turbo. Así de fácil. O sea, si es competencia. Y el mío sí es europeo, de veras. El Golf todavía. Sí, pero BMW y Volkswagen son... Sí, son diferentes, pero entonces dices, oye, pues, ¿por qué me compraría un... no? Pero bueno, vamos a corte. Vamos a corte, regresamos a platicar, ahora sí, del T-Cross. Les dejamos teléfonos en cabinas 3192-4200, 3192-4266, y nuestro número de WhatsApp es 3318-8076-41. Amigos, ya está en Guadalajara la versión más accesible del Jetta, la versión Trainline. Llega a Guadalajara y quieren que se enamoren del diseño interior y exterior. No dejes pasar la oportunidad, te lo puedes llevar por 289,990 pesos, válido durante octubre de 2018, CAD promedio informativo del 37.5% sin IVA, y puedes consultar términos y condiciones en Volkswagen.com.mx. Ya estamos de regreso, amigos, y pues estamos platicando de T-Cross, ¿no? Bueno, íbamos a empezar a platicar de T-Cross. Que es una... pues un mini SUV de Volkswagen, obviamente. ¿Por qué no lo decimos por su nombre? Oficial. Bueno, no oficial, pero real. A ver. Es un hatchback. Alto. Altito. Sí, bueno. Sí. Sí. Todas las... la gran mayoría de crossovers que hay en el mercado son hatchbacks grandecitos, altitos. De hecho, y fíjense que es bueno que tocas este tema, Luis, porque si tú ves cualquier SUV o, por ejemplo, lo de los compactos, ¿no? Si tú ves una Escape, pues es lo equivalente a lo que es un Focus Station Wagon, pero alto y con un diseño más agresivo. Y alto, estamos hablando de la altura del piso al toldo, porque del piso a la plataforma, a la base, a la carrocería, es poquito más de un centímetro, como 1.2 centímetros más alta que el Focus. Sí. Es mal, o sea, está mal. No, bueno, pues es válido porque la gente lo compra y lo compra un buen y a mí me encanta el Escape. Sí, sí, sí. Pero estamos hablando, por poner un ejemplo. Sí, claro. Mismo caso de CR-V y Civic, mismo caso de T-1 y Jetta, etc. Pero fíjate, esa Escape EcoBoost que tiene 245 caballos de potencia, yo me imagino manejando el Focus Station Wagon, Focus Station Wagon ST, con 250 caballos que es lo que tiene el Focus ST. A mí se me antoja más el Station Wagon que la Escape, porque seguramente va a ser mucho más divertido. Sí. Pero... Pero mejor hay que regresar a T-Cross porque probablemente no termine. Sí, pero bueno, T-Cross, fíjate, es un buen, puede ser, perdón, un buen producto. Este, es el segmento, yo creo, de más crecimiento, este, después del compacto, el subcompacto es, creo, y a fin de cuentas es el que la mayoría puede o podemos aspirar, el tema de precio. Así es. Pero está bonito, bonito el T-Cross. Sí, utiliza la plataforma MQB Acero, hay que aclarar que es Acero, que es que sea Acero, pues es que está optimizada en costos, punto. Ajá, ajá. Es la plataforma MQB que utiliza Golf, bla, 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 pero, pero, optimizada en costos, que significa, bueno, pues hay unos ligeros arreglos. MQB Región 4, para dejarnos de tecnicismos. Así es. Entonces, no, digo, seguramente no es malo, obviamente, por ejemplo, ya manejamos Arona. Sí, que debe ser algo muy similar. Sí, porque es la misma plataforma, ¿no? Entonces, debe ser ligera, un manejo agradable, etcétera. El tema es cómo llegará configurado. Ahora, se presenta a nivel global y se va a producir en diferentes países, entre ellos Brasil, que es donde probablemente llegue a México, de la planta de Brasil. Y que no se asusten, porque, por ejemplo, el Gol actual, es un muy buen coche, tiene cero problemas de ensamble. Pero ninguno, o sea. Entonces, probablemente, si llega de Brasil y que tal vez sea la misma planta, desconozco ahí si es la misma planta o no, yo creo que sí, porque es de las más modernas, va a llegar con una muy buena calidad de ensamble, etcétera, etcétera. Y es muy probable que llegue con el motor 1.6, que ya conocemos, porque también es el que utiliza Arona. Y porque, y ojalá y sea ese, te voy a decir por qué, Luis. Una de las opciones es el motor 3 cilindros 1.0 TSI. No, gracias. Y la otra es el 1.5 de 150 caballos, que me encantaría, pero que la pondría en un precio. En un precio de... De Tiguan. Exacto. Entonces, pues no, no nos alcanza para eso. Entonces, ojalá y sea el 1.6, es un motor confiable, ¿no? Durable, elástico, se puede decir. Y que creo que le queda, le queda bien a T-Cross. Se estima que puede llegar en verano del 2019. Y pues los precios, yo creo, jugando a la Divino, pues serán muy similares a Creta, a CX-3. Ojalá. A Arona. Ojalá. Ojalá. Porque una vez más, o sea, creo que Volkswagen tiene excelentes productos. Su problema creo que es el sobreprecio que suele ponerles. Sí. Pero que hay ciertas excepciones que cuando son así de... Ciertas excepciones creo que son muy buenas. Sí. Por ejemplo, ahorita tenemos de un par de semanas para acá, ya está la versión de... La Trendline. La Trendline de Jetta. Ajá. Aún preciazos, la verdad. Sí, sí. Ahorita lo platicábamos, ¿no? Doscientos ochenta y nueve mil novecientos noventa pesos, es la plataforma MQB de primer mundo. Ya tienes control de estabilidad, tienes motor turbo, tienes una caja manual seis velocidades. O sea, tienes un buen coche. O sea, el Jetta tiene muchos defectos, pero cuando lo pones a ese precio, se te olvidan. Claro. Sí, dices... Y no estamos hablando de defectos de que sea mal coche, sino de que en sus versiones intermedias, digamos, ya no esta, este, dices, volteas a cualquier lado casi y ves algo mejor. Claro. Pero cuando te pones a doscientos noventa mil pesos, volteas a los lados y puede que veas mejores terminados en uno, este, mejores materiales en otro, etcétera, pero no tienes el tamaño, la seguridad, la versatilidad, el manejo, etcétera, que vas a tener por el Jetta a doscientos noventa mil pesos. Sí, yo creo que, por ejemplo, este Jetta a doscientos noventa mil pesos en carretera es el que mejor manejo te va a dar del segmento. Exacto. O sea, dices, tengo doscientos noventa mil pesos y me gusta y viajo seguido, etcétera, ¿qué me compro? Sí. Sí, claro, ¿por qué? Y necesito espacio, etcétera. O sea, ¿qué cosa te puede dar un manejo muy bueno por ese precio? Pues probablemente un Swift. Sí. No el Sport, pero el... El Booster Yat 1.0. Pero no tienes el espacio del Jetta, este... Sí, y que finalmente, y ahí, por ejemplo, es muy bueno el manejo del Swift Booster Yat, pero la distancia entre ejes del Jetta te va a ayudar a tener un manejo tal vez con mayor aplomo, etcétera. Sí, o sea, no va a ser igual de divertido que el Swift, pero va a ser más cómodo. Sí, entonces ya se convierte en una opción muy interesante. Y ojalá Volkswagen tenga una estrategia similar, ¿no?, en T-Cross, porque sería un... Éxito, haz de cuenta que le ponen la mascarilla de oxígeno y va a respirar así... Exacto, porque le urge oxígeno, ¿no? ¿Qué pasaría también, perdón, si tuviéramos ahorita Un Golf Trendline Ponle en 310 mil pesos ¡Carraso! Exacto Yo creo que te comprarías con eso Ese Punto Pero sí, es muy buena opción En un rango de menos De 300 mil pesos, ¿qué es lo mejor ahorita? El Jetta De esos segmentos Esa versión, ese segmento Ya si te vas a versiones intermedias De más de 350 mil Bueno, ya tienes muchas otras cosas mejores Que el Jetta, pero por menos de 300 El Jetta es lo mejor que se puede uno comprar Ahorita Y bueno, pues regresando un poquito a T-Cross Nada más, ojalá que Volkswagen no haga una versión Fantasma de esas que vas a la agencia Y ahorita En este primer mes, ah sí Y dentro de un mes No, es que no hay Pero te ofrezco esta versión Que es la que sigue Sí, sí, sí No, yo creo que Yo creo que sí Sí Saben que es una versión Que les va a ayudar a vender mucho Yo creo que sí Ojalá La tienen Esperemos Y que el precio se mantenga ahí, ¿no? Finalmente es fabricado en México Sí No debe ser Yo no sé No debe ser tan complicado Mantener ahí ese precio Por un buen Por un buen tiempo Pero bueno, vámonos a corte Sí, nos vamos a corte Les dejamos nuestros teléfonos Aquí en cabina El 3192-4200 El 3192-4266 Y nuestro número de WhatsApp El 331880-7641 Y regresamos con más De Autoestéreo ¿Cómo están amigos? Buenas tardes Buenos días, perdón Me agarraron justo pensando en otras cosas Mejor hola Ya estamos de regreso Ya estamos de regreso Oye, estábamos platicando de Ticlos Bueno, ya, ¿no? Todavía no sabemos mucho Respecto a lo que vaya a pasar en México Eh... Pues llegarán Pero ojalá Ojalá que tenga un buen precio Se lee un buen producto Ajá Y ojalá Pero hubo lanzamientos más interesantes todavía Que ya Que sí fueron ya en México Divertidos, etcétera Sí Sí, ¿no? Y que vienen de la mano de Peugeot ¿No? Que es el 308-GT Eso es muy importante 308-Espacio-GT Sí, el apellido cuenta mucho Sí Que en este caso es el nombre más que él Sí Y que no es una nueva generación Nada Pero es una actualización importante De hecho, se dejó de vender por un tiempo Ajá Y ahora regresa Y regresa mejorado, ¿no? Sí Sí O sea Digo, el... Yo me acuerdo cuando recién llegó el 308 La gracia normal, digamos Ajá Este No... A mí no me terminó de convencer Era, o sea, sí, bonito, cómodo, espacioso, etcétera Pero no me gustó la sensación de manejo La sensación de suspensión, etcétera Ajá Al segundo año Algo le hicieron Para bien Ajá Que se eliminó eso Y me gustaba mucho y todo Sale el GT Obviamente rico Divertidísimo Más potencia Y... Y... Para hacer competencia con... Eh... Focus ST Sí Con... Golf GTI Etcétera, ¿no? Sí, y bueno, pues ahora Tiene una actualización más Que lo hace todavía más competitivo Aunque, ojo Es el de menos potencia ya de ese segmento Sí Son 225 caballos El que le sigue es el GTI con 231 Si no mal recuerdo Luego Focus ST 250 Y el que es líder en ese segmento Que es el Cupra con 290 caballos Sí Yo tal vez El GT Este 308 GT sería el que yo compraría para mí Eso es lo que te iba a decir Yo, por ejemplo A mí me encanta el Focus ST Sí, a mí también Este... Yo me compraría un Focus ST Pero... Hay mucha gente que está peleada con Ford Ajá Por lo que gusten y manden Eh... Que también tiene cierta versión hacia Grupo Volkswagen Ajá Ok, muy respetable Esta es la opción Sí Porque tienes un auto muy competitivo No tan potente como un Cupra Ajá Casi como el Golf No tanto Tampoco como Focus Pero no es Ford No es Volkswagen Hay mucha... Esas son marcas que despiertan pasiones Pero también odios ¿No? Sí Este... Fundados o no fundados Cada quien Y por ejemplo Digo a mí A mí me encanta el Focus ST O sea También es de mis coches favoritos Pero no sé si... Si... Si sería mi coche favorito para el diario Ajá Porque es más duro Porque es más deportivo Etcétera Y no siempre O sea Digo no estoy peleado con la deportividad ni nada Pero hay momentos en los que dices Ay como que dice Me toco un poquito más relax Ahora Quien quiere Quien está en ese segmento Por lo regular Busca algo de deportividad y eso Pero obviamente Dices No Hasta cierto punto Sin sacrificar Comodidad y todo En el caso de Peugeot Aparte del Del Que sea menos radical Un poquito más cómodo Los terminados Sí Es Es El Peugeot 308 Terminados Exacto Por encima de Obviamente Cupra Que se me hace el peorcito de esos tres De esos cuatro Este Que no es malo No, no es malo Pues se me hace Sí Este El que sigue yo creo que es el El Está muy peleado ahí entre GTI y Focus Porque el de Focus mejoró muchísimo en el ST Este El GTI También Pero el mejor Por donde lo busques Es el 308 Sí En acabados En materiales Es de verdad O sea El mejor Y es una lástima que el modelo no GT No haya funcionado Porque tenías esa misma calidad De interior O sea Tal vez menos equipo Lo que tú quieras Pero pues el tablero era el mismo Sí Los plásticos eran los mismos Sí Y era un coche O es un coche de gran manejo Es una lástima que ya no lo tengamos en México Y no lo tenemos en México Porque No se vendía La gente no lo buscaba Si el Golf Que es O sea Golf y Mazda 3 Hatchback Son de los Que más se venden Y aún así La gente todavía es como de Ay pero es que es Hatchback Es buenísimo Entonces este que es Que tenía como Como varias cosas Que no lo hacían atractivo Es Peugeot Y hay mucha gente que Ay es que es Peugeot Y no sé qué Oye pero es muy bueno Buena seguridad Buen manejo Ay pero es que mira Mejor Este que trae una pantallota grandota Sí Es que Peugeot Este Es latoso Es muy malo Y eso Bueno comprense una Volkswagen Con dos años de garantía Sí Es que mi tío me dijo Oye ¿Tu tío a qué se dedica? No pues es dentista Ah no pues ya está bien metido En el mundo de los coches ¿Verdad? No o sea Peugeot Sí tuve un problema Cuando llegó a México Los primeros años Fue una muy mala elección De modelos Y muy pobre adaptación A México Corrigió las cosas Y tiene varios años Haciéndolo muy bien Creo ¿No? Sí y creciendo De hecho parte De la presentación Nos platicaban Del crecimiento Que han tenido Que es muy bueno O sea ellos dicen A ver Para nosotros Es un muy buen crecimiento De repente si lo comparas Con alguien más de la industria Dices Ah mira pero fulano creció Tanto Bueno pero pues son Productos y estrategias diferentes Sí El mercado de volumen No es a lo que apunta Peugeot Ajá Ellos es Es una De las marcas generalistas Una gama alta Por así decirlo Exacto De hecho creo que es La marca generalista De gama más alta ¿No? Sí ¿Por qué? Porque tiene muchos productos Que en cualquier versión Son superiores A las versiones Premium de entrada De muchas marcas Premium Sí O sea Sí Sí o sea te compras Una 3008 GT Line Con más equipo Incluso con más seguridad Mejores acabados Que una X1 Una Inclusiva Audi Q5 Sí Y no hablo de GLA Porque siento que 3008 está todavía Muy por encima de GLA Pero Es una buena alternativa Ahora Este 308 GT ¿Cuáles son los cambios? Es más potencia 20 caballos más Y una caja automática Que es de 8 cambios Desaparece la manual En México Ya no se vende la manual Hay una caja De 8 velocidades automática Que hace un buen trabajo Y por ahí alguien decía Es que la caja manual Era su atractivo Pues sí Pero Si somos realistas Con el mercado Pues Prefieren una caja automática Últimamente ya Hasta los pseudo entusiastas Están prefiriendo Las automáticas Y digo pseudo entusiastas Con todo respeto Pues porque también Hay cajas automáticas Que te dan un mejor desempeño En la realidad Que las estándares Y yo creo que Para la gran mayoría Del público Es adecuada Esta caja de 8 Hace un buen trabajo Lo manejamos poco Desafortunadamente Fue poco el tiempo De tenerlo al volante Pero Pude notar Un buen Una buena suspensión O sea Toma las curvas Rico Se te antoja Estar entrando a una Y luego la que sigue Y luego la que sigue Y no sientes una pérdida De control en ningún momento No pude Obviamente no pudimos manejar En ciudad Fue en un autódromo En ciudad La caja Que es de repente Donde te das cuenta De Ajá La comodidad Y las pataditas Y los Así es En autódromo Pues todo era Písale a fondo Frena a fondo Y otra vez Entonces no te das cuenta Como de Realmente la caja Que tanto Lo hace bien o no En autódromo Lo hizo bien Los acabados Son muy buenos Es De verdad es como Esta sensación Premium Que te entrega Estéticamente se mantiene igual Seguridad ABS Bolsas de aire Control de estabilidad Etcétera Tiene Rine 18 pulgadas Y el sistema de audio Comparado con lo que encuentras En 3008 y 5008 Que es Focal Acá La marca es Denon Ok Pues Bueno por lo menos Es Más especializado Que una Que una normal Hay Apple CarPlay Android Auto Etcétera Y el precio Es de 479 mil 900 pesos 480 Que es también De ese segmento El más accesible Sí Ahí subes A Me parece que es El GTI Que está en 511 Algo así Focus ST También está muy No El 511 es el Cupra Creo que el GTI Y el Focus ST Están todavía más por arriba No me acuerdo ahorita El rango de precios Pero este es el más El más accesible Sí Y alguien me decía Que de hecho fue Muy polémico en Twitter No Pero es Porque Decía Yo puse el tweet De que era En su segmento El más accesible Ajá Eres un mentiroso No sé qué Y yo así de Pues sí Sí lo soy Pero en este caso No estoy mintiendo ¿Por? Acabo de ir a BMW Y te compras un 118i Por 400 Y tantos Mil pesos Sí A ver Sí Es hatchback Pero no es el segmento En el que compite Este 308 El 118i No es un hot hatch Exacto Es un excelente hatchback Pero no está en el segmento De los hot hatches Sí Probablemente Para tener un serie 1 Que compitiera dinámicamente Etcétera Con estos Te costaría 600 mil pesos Ajá Ajá Entonces Y es muy interesante Esa parte Porque Ahí O sea A pesar de que tú veas El tamaño Y digas Esto es un hatchback Compacto Este es más barato Sí Pero a ver Para que este compita Con este Tienes que ir a una versión Mucho más cara Sí Este está Este está enfocado Para ser rápido Y divertido Y el otro Ser divertido Más que rápido Hablo del BMW Así es Ok Si eres deportividad Vamos Yéndonos de aquí A Tapalpa Vamos a ver Jugar una carrera ¿No? Este Estoy hablando Hipotéticamente ¿Quién va a llegar primero? El 308 GT Sí Y porque entonces Si a esas vamos Ah pues te llevas un Golf El normal Por 350 mil pesos Y es todavía más barato Ajá Pero no es competencia El 308 GT Sí Entonces Es ahí estos cambios Pero bueno Pues la marca Estima cerrar el año Con un crecimiento Del 9% Es de las marcas Que han tenido crecimiento Constante en el país Ellos están muy felices Con ellos Yo también Porque es una marca Que ha tenido productos Muy interesantes ¿No? Y que ha estado trayendo Sí Muy buenos productos Entonces Pues qué bueno Que la estrategia Le está funcionando Sí, sí, sí Está haciendo bien Las cosas Peugeot Este Se me hace de las marcas Que mejor Ha recuperado De las que alguna vez Perdieron su 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 imagen O nunca la tuvieron Cuando llegaron Este Creo que está haciendo bien Las cosas por la imagen A base de productos Simplemente Sí Sí Y sin grandes bonos Y sin grandes Sí Promociones Promociones Ofertas Etcétera Simplemente con producto Como lo deberían de hacer Yo creo que todas Así es Pero bueno Vámonos a corte Sí, nos vamos a corte Dejamos teléfonos en cabina 3122-4200 3122-4266 Y nuestro número WhatsApp El 33-18-80-76-41 Del 34-120 Lo que shall Ya estamos de regreso con ustedes amigos Y bueno, antes de empezar a contestar las preguntas El otro lanzamiento que nos faltó platicar El más sexy de todos Sí, sí, muy, muy sexy Llega de mano de Alfa Romeo Y es la versión cuadrifoglio verde de Stelvio Que es la versión Llega con un motor V6 biturbo de 2.9 litros Y 505 caballos de potencial Mucha gente que nos sigue, que nos escucha Sabe que yo no soy fan ni de lejos de las SUVs ¿Por qué? Porque tienen todo lo que le... Todo lo malo que tienen los autos lo tienen las SUVs Y les hablo de sedanes, etc. Pero bueno, la única SUV que yo por gusto, por capricho me compraría Sería las Stelvio Sí Y en específico la cuadrifoglio Sí Y es que... Es hermosa No nada más es el diseño, ¿no? Es toda la historia de Alfa Romeo La potencia también, ¿no? 505 caballos de potencia Cuesta 1.850.000 pesos O sea, barata no es Y no esperábamos que fuera barata Ajá Pero más o menos en eso está Jeep Grand Cherokee Trackhawk Sí, tiene 200 caballos más de potencia Pero yo sí me quedaba con la Stelvio, ¿sabes? Sí, aunque comparten plataforma Pero fíjate que yo creo que va a ser incluso, aunque sea la misma plataforma, mucho más dinámica Stelvio que Grand Cherokee Exacto O sea, Grand Cherokee es la deportividad musculosa americana Ajá Es la SUV deportiva musculosa norteamericana Ajá Por excelencia Y no va a haber quien le pegue, yo creo Ajá Este... Porque las demás que hay, que es deportivas, etcétera Ya se están europeizando Sí Este... Lo cual no es malo, pero... Claro Ok Y la Stelvio es el referente de pasión, de alto desempeño, etcétera Alfa Romeo, este... Historia, ¿no? O sea, es... Sí Y aparte de bonita, o sea, 505 caballos con motor V6 Turbo Turbo O sea, rico, rico Sí Y por lo que... o sea, hemos leído los tiempos de vuelta Hablo de los oficiales y murmuring y cosas de esas O sea, muy bien, pues, muy bien Sí, de hecho, el 0 a 100 oficial lo hace en 3.6 segundos Pues nada mal, ¿no? Pero no me interesa Y aquí si eran caribitas correlonas hacerlo Exacto Ah, ¿no? ¿No lo superan? No Digo, porque hay muchos dueños que juran y perjuran, ¿no? Que su caribita correlona es correlona Exacto Pero bueno, pues ya está en México en cuatro colores Azul, negro, blanco y gris, ¿no? Está... y bueno, el rojo, perdón, son cinco Ajá Entonces, está ya disponible y no sabemos cuántas unidades y lista de espera y todo Pero bueno, si ustedes no saben en qué gastarse un millón ochocientos cincuenta mil pesos Chulada Es una muy buena opción, se van a ver súper bien Y aparte se van a divertir muchísimo Y oye, antes de comenzar con las preguntas Le quiero mandar saludos a una radio escucha Que nos escucha todos los días Que es María Esther Vergara Que, pues, es ya súper fan de nosotros, ¿no? Entonces, un abrazo Un abrazo, un saludos para ella Sí, un abrazo y un beso Y bueno, vámonos con preguntas Sí, tenemos varias ya Aquí nos preguntan Primero, ¿traes tu bolita de cristal? Se me descompuso Está en servicio Ok Nos preguntan que cuál sería el precio de reventa de un AVEO 2016 automático Y que qué tal salen Pues mira, el precio de reventa Ni idea Ni idea En resumen, ni idea Tenemos entendido que no es tan malo De hecho, creo que es lo único no malo de la AVEO Yo lo que creo es Que lo único, la única parte que no es mala de la AVEO Es el precio, o sea, la reventa Sí Pero es por ignorancia Porque la gente no sabe lo malo que es Exacto Y eso responde a la segunda pregunta ¿Qué tal salen? Es, no, es muy malito De sus partes Y también Perdón O sea, de sus partes mecánicas, etc Ah, ok Alejandro Morales nos pregunta Que cuándo llega la RAV4 Igual, pues la bolita de cristal sigue en servicio Quiero pensar que es la nueva, ¿no? Sí La rediseñada se presentó en abril en Nueva York Y pues también es para La pregunta para la bolita de cristal Sí, yo no creo que llegue este año, ¿eh? No creo Sí Pero, porque Toyota tampoco es como muy rápida en ese sentido O sea, por ejemplo, CHR tardó Tardó en llegar mucho tiempo Creo que el único que llegó rápido cuando lo presentaron fue el Camry Sí Digo, rápido entre comillas Sí, pero sí, creo que fue el de los que menos se tardó Sí Yo no creo que llegue este año Pero bueno, quién sabe De repente las marcas nos sorprenden Como, por ejemplo, Hyundai sin hacer No le avisó a nadie Ajá Y tú ya puedes ir a ver las agencias La nueva Santa Fe y el nuevo Elantra Ajá Y a nadie le avisó Y ahí están ya Entonces Digo, Toyota sí generalmente avisa y hace evento y todo Pero, pues en una de esas, ¿no? De repente la vas a ver ahí ya puesta Sí, pero ni idea Ajá, bueno Opinión de BMW Serie 1 2017 Vale la pena Es caro de mantener Un abrazo Pues es un buen coche Pues mira, si es 2017 Pues todavía tiene un par de años de servicios gratis Ajá De entrada Ajá Sí, es un muy buen coche Sí, es un muy buen coche Obviamente Tú sabes que es un BMW No esperes precios de mantenimiento de un Fit Sí, una vez que terminen sus tres años de gracia De mantenimientos gratis Los costos son altos Las refacciones son carísimas O sea, el costo de mantener un Premium Este, después de garantía Después de todo eso Es muy caro Sí, pero es muy divertido Sí O sea, nada más pues tienes que estar consciente de eso, ¿no? Saludos a los expertos ¿Saben cuál es el consumo en ciudad y carretera de un Peugeot 508 2013? ¿Lo recomendamos? Peugeot 508 2013 ¿Consumo? Yo nunca lo manejé No te habría de decir Yo sí lo manejé, era rico Este, buen manejo, etc Pero consumo no me acuerdo Pero no creo que te dé más de 9, 10 kilómetros No, 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 no O sea, eso ya es en el mejor de los casos Estoy hablando de andar sobre los 7 en ciudad y 9 en carretera Es el promedio del segmento también Y de la era Exacto Entonces, tengo entendido que era un gran coche Sí ¿No? Empezando ya con un buen café Y por supuesto con su música Bueno, me imagino para los que estábamos Saludos para el Mazda MC3 Club Buenos días, entré un Mazda 3 Y me imagino que es Mazda 3 el club 3 hatchback y un León FR ¿Cuál me recomiendan y por qué? Modelos nuevos 2018 Mazda 3 Sí, Mazda 3 Aparte, el León FR Y es una lástima El de 180 caballos ya no está a la venta Por lo menos ya no aparece en la página de SEAT Ajá Solo está el de 150 Y de ahí tienes que brincar a Cupra Entonces, pues Cupra se convierte en el único de los León En tener suspensión trasera independiente Que me parece una lástima Y pues bueno, ahí obviamente el Mazda 3 vas a tener más potencia Son 188 caballos Suspensión trasera independiente, etc Muchos mejores acabados ¿Hasta cuándo, aprovechando la falla de Honda Odyssey Toyota lanzará la nueva Siena? Uh, no sabemos de la RAV4 ¿Cuándo llega la nueva Siena? Un día de estos Mira, la Siena actual es buena Si no te convence ni Siena O sea, no quiere la Siena actual porque va a cambiar La Odyssey tiene muchos problemas La que está siendo la mejor del segmento es la Chrysler Pacifica Sí Habrá que manejar y probar la Sedona De Kia Sí Pero, mira, en precio pues es más atractiva Sedona Y en precio es interesante Pero yo dudo mucho que sea como la Pacifica Digo, por lo que he escuchado y todo Por eso digo, o sea, hay que probarla Hay que curiosearla un ratito Sí, sí Este, pero la Sedona se lee muy bien Sí No la podría yo recomendar todavía, pero Lo que no me gusta mucho de Sedona, por ejemplo Es que mantiene la caja de 6 velocidades Ajá Y, pues ya hay O sea, por ejemplo Pacifica trae una caja de más velocidades Un V6 muy bueno O sea, y ya por ejemplo O sea, una caja de 6 Cuando hay opciones En Sorento, por ejemplo Que ya tiene una caja de 8 Pues incluso en Sorento Dinámicamente puede que sea En ese sentido mejor, ¿no? Pero, como dices Bueno, hay que Hay que curiosearla Exacto ¿Cómo se sabe cuando la suspensión De un auto Necesita cambiarse Y a partir de los cuantos kilómetros Empieza a dar problemas? ¿Cómo se sabe cuando se Tiene que cambiar la suspensión De un auto? O sea, la suspensión Para que la cambies Tiene que estar muy dañada Pero dañada, te estoy hablando Por un choque Un megabache O algo así O sea, ¿cómo se sabe? Obviamente El manejo, el carro Hace lo que quieran O lo que tú quieres Truena, etc Truena En las curvas Se cabecea mucho Se bladea, etc ¿Cuándo empiezas a dar problemas? Depende de Si tienes un accidente Y del uso Ahora, si te refieres A los amortiguadores Los amortiguadores No hay un tiempo específico De kilometraje Puede ser entre 40 y 80 mil Dependiendo del uso Porque ahí sí es muy variable Pues Una prueba Empuja hacia abajo Y hacia arriba Que se balancee Cajuela o cofre Digamos, de delante, de atrás El carro debe Cuando lo sueltes Debe de Si acaso Subir Y bajar a su posición normal Una sola vez Nada más Si ya si bombolea Si sube Baja Y luego recupera O algo así Tiene que subir Rebotar Digamos hacia arriba Bajar a su posición Se acabó Entonces Y te das cuenta Luego ¿No te ha pasado Que ves coches Que va una llanta Por su lado? Ah sí, sí, sí Va bailando Y es como de Oye ya, ya eh Creo que ya desde hace Muchos kilómetros Tenías que haber cambiado El amortiguador Sí Pero bueno Vámonos a corte Nos vamos a corte Dejamos teléfonos en cabina 3192-4200 3192-4266 Y nuestro número de Whatsapp Para que nos sigan Mandando mensajes Por ahí El 3318-80-7641 Y regresamos Los amigos de Starpatria Ya se adelantaron Al buen fin Y puedes ir a la feria De autos demo Del miércoles 24 de octubre Al 31 de octubre En Mercedes Benz Que se ubica En Starpatria Y llévate un Mercedes Con bonos De hasta 130 mil pesos Los esperan En Starclass Paseo Royal Country A un costado De Walmart Gran Patrio Esto es En Paseo Royal Country 4555B Starpatria Distribuidor autorizado Mercedes Benz Consulta términos y condiciones El contenido anterior Fue responsabilidad Del anunciante Ya estamos de regreso Amigos Y bueno Antes también Quiero aprovechar Para mandarnos Escriben por acá Desde el Estado de México Daniel Que nos está escuchando Un abrazo hasta allá amigo Que bueno que nos escuchas Y que estás muy bien informado En el Estado de México Bien Bien Por ahí Bueno Héctor Mario Lima Nos llama Y nos pregunta Que si hay algún sedán Que tenga el sistema Anclaje para tres sillas infantiles Ya que la mayoría De los que he visto Bueno los que he visto Solo tienen dos Según yo Hizo Fix Nada más hay En dos posiciones Si Pero por ejemplo Es que sedán Porque 5008 Y 3008 Me parece que lo tienen 5008 creo que si Los SUVs Muchas SUVs Si tienen Las tres anclajes Este Pero sedán Según yo Nada más Dos Y la verdad es que Dudo que haya un sedán Incluso mediano En el que quepan Las tres Las tres sillas A lo ancho No Sí O sea Camry Fusion O sea En ese segmento Sí Ya si te vas Más abajo De Mazda Jetta Sí Por ejemplo En Mazda 6 Yo creo que no caben Las tres Más de 6 No Pero por ejemplo Camry Sí En Camry Cabe un juego De sala Ahí en la parte Trasera Pero si más bien Tendría Y fíjate que incluso Creo que Peugeot Partner TP Tiene en los tres Asientos intermedios Para sillas de bebé Incluso creo que desde ahí Sí Pero sedán Sí No Sí Solo a los lados ¿No? Y ahí es Por ejemplo Es interesante Porque es Obviamente se ve Que está buscando Seguridad Sí Y que muy bueno Que bueno Que bueno Que sea con esa mentalidad Pero por ejemplo Yo todavía no sé Si preferiría Un SUV Con tal de tener Los tres Sillas ancladas O un sedán Aunque tenga Dos ancladas Y una sujeta Con el cinturón Digo porque Las sillas de bebé También se pueden Sujetar con cinturón Lo ideal es Anclarlas Pero no No sabría decir O sea Desde el punto de vista Seguridad Es mucho más seguro Un sedán Sí Y no nada más Por el caso de accidentes Incluso por el robo Exacto El robo Pero hablando Solamente del manejo Y todo eso Este Es mucho más seguro Un sedán Que un SUV Pero Está difícil A mí me pondrían a pensar ¿Qué quiero? Las tres sillas ancladas En un auto No tan seguro O un auto Mucho más seguro Solo con dos sillas ancladas Y fíjate que eso Que mencionas Luis De verdad Que bueno Que haces Esa observación Porque si Hay el anclaje Y obviamente Lo ideal es tenerlos Anclados En el sistema Isofix Pero Se puede con el cinturón De seguridad Y es O sea En teoría O en la Es equivalente Básicamente A tenerlo anclado Equivalente En el sentido Que puedes O sea Hacer una función Es como tener Seis bolsas de aire Y tener ocho Digo en otro Contexto Pero con seis Estás muy bien protegido Con ocho Estás súper bien En el caso De anclaje De sillas Con el cinturón Es suficiente Con el anclaje Es ideal Sí Pero con el cinturón Como hice suficiente Bien puesta ¿Qué prefieres? Tener Una de las tres No ancladas O en un Digamos En una sujeción No ideal En un auto Mucho más seguro O Un auto no tan seguro Pero tener las tres ancladas Como te digo Es una pregunta difícil Que yo ahorita No te sabría contestar Tal vez yo buscaría el sedán Yo también Yo también O sea Creo que me iría más Por reducir la posibilidad De Lesiones En un accidente O inclusive Reducir la posibilidad De accidentes En un sedán Este Pero bueno Por ejemplo El Ahora ¿Qué sedán sería una buena opción? Obviamente Por ejemplo El Mazda 6 Haz la prueba Si cabe en un Mazda 6 Signature Por ejemplo Digo Dependiendo del presupuesto Si caben Y las puedes anclar bien Las tres Yo Esa sería la opción Que yo escogería Si no Ya pensando En más espacio Me iría por un Sonata Turbo Yo realmente Y casi nunca lo hago Pero yo me iría Yo creo por un Camry O un Fusion Este Tienen más espacio Por el Fusion Si Que el Sonata Yo siento que el Sonata También tiene muy buen espacio Atrás Creo que es Un poquito más Digo Checas Con los tres sillas Esa es la mejor prueba Llévate tus tres sillas Y ve a Mazda El Mazda 6 Ve a Toyota Con el Camry El Fusion También Si es el EcoBoost De preferencia Yo miré por el Fusion EcoBoost Y Y no O sea yo también Date una vuelta Hyundai Con el Sonata Turbo Y en el que Te sientas mejor Creo que esas son Opciones Opciones buenas Sí ¿Dónde puedo ver La caribita correlona? En mi Twitter Arroba Sillas Guión bajo GDL Y buscan mi timeline Y ahí va a estar Así es De una vez les doy el mío también Arroba Lonzo 0 Digo para que Me gusten a los dos ¿No? Buen día Se escucha Muy bien sin fondo El programa Muchas gracias Es interesante saber Que se escucha mejor Buenos días Son los Lo voy a leer tal cual Son los Es nuestro amigo Roy Los más mejores Del mundo mundial Si Alonso es el tío Luis es como el primo cool Que nuestras mamás dicen Que es mala influencia Bien Yo soy el rebeldón aquí Entre estos tres autos ¿Con cuál se quedan Para uso diario? Con el mejor espacio posible Y poco consumo De preferencia Que use Magna ¿No? Bueno Con eso de que la premium Se va a disparar en breve Rio Hatchback Swift Mazda 2 Sedán El hatch 2019 Ya con 6 bolsas de aire Yo me iría por el Swift Booster Yo sí también Me quedo con el Swift Porque aunque utilice Gasolina premium Es un muy buen rendimiento Exacto O sea Aquí el problema no es ¿Cuál gasolina? Usar la gasolina más barata Ajá ¿Cuál me va a dar Más kilómetros Por peso gastado? Sí O sea Por ejemplo Si el Mazda 2 Te diera el mismo rendimiento Que te da el Swift Y dices Ah bueno Pero el Mazda 2 Usa gasolina verde Ah bueno Ahí sí vas a notar Tal vez un ahorro Sí Pero Probablemente Por ejemplo Al río Le puedes poner verde Pero pues Río gasta Es el que menor rendimiento Te da de esos tres Entonces no lo vas a compensar Yo lo pondría en orden Swift Booster Jet Mazda 2 Y río Así es Creo que coincidimos Saludos al Roy Sí Recomendación de un vehículo Para traslados en ciudad Criterio de seguridad Economía Consumo de combustible Mantenimiento Sabes que nos faltó El precio Exacto Porque por ejemplo Seguridad de economía Son los criterios Entonces yo lo recomendaría Un Tesla Model S Muy seguro Y no gastas De hecho A gasolina Ajá Pero pues No sabemos De qué precio Si nos puedes decir Qué presupuesto tienes Puede ser Desde un Swift Booster Jet Un Granny 10 Puede ser Un Mazda 3 O sea Qué presupuesto Buen día Saludos a los dos Gracias Tenía pensado Comprar un Smart 4 II Pero escuché Que ya no se venderán ¿Es cierto ese comentario? No Nos pasamos los primeros 15 minutos de programa Mintiendo No Sí Probablemente la mandó Antes de que habláramos Del Smart Pero sí La marca Se va a dar un año sabático Bueno no un año Quién sabe cuánto tiempo En México Y Pues bueno Sí nos dijo No son ustedes Soy yo Necesitamos darnos un tiempo Y se va a dar un tiempo Y aunque se mantuviera en el país Hay muchos otros mejores autos Que te puedes comprar Antes de un Mazda De un Smart Perdón Sí Buenos días ¿Qué tan recomendable es poner Sistema de gas? Trabajo En plataforma No lo hagas En ningún caso es recomendable Yo en ningún caso recomiendo Poner un sistema de gas Así es Vas a dañar tu motor Vas a gastar Más en mantenimiento Que lo que te ahorras en combustible El riesgo también del Si es una buena conversión O no 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 Me gusta mucho su programa Muchas gracias Últimamente he podido escucharlos En línea Bien Qué bueno Normalmente ando yo solo en el auto En ciudad Distancias pequeñas Estoy entre un Rio Hatchback X O un Prius Pueden compararlos En cuanto a economía y equipo ¿Cuál sería mejor en valor precio? El Prius C ya hay 2019 No estoy seguro si hay 2019 Pero seguramente el cambio Sería el precio tal vez Yo creo que no Está entre economía y equipo Mira Pues equipo el río Sí Vas a tener más moderno O sea Es más moderno ¿no? Android Auto CarPlay Etcétera Todo Pero el Prius C Yo en lo personal me compré el Prius C Sí O sea Con esos criterios Digamos Él solo en el auto En ciudad En ciudad En ciudad En el tiempo Este El Prius C Yo creo que es el que yo me compraría también Fíjate que a mí me gustó mucho el Prius C En ciudad precisamente Es como un caballito de batalla O sea Cuando yo lo traje Iba, venía, subía, bajaba Rendimiento muy bueno Tiene lo suficiente para Para sentirte en un coche Digo Trae su pantalla Climatizador Luzes LED O sea El único Si Tiene el equipo Básico De básico Hacia arriba Digamos Bueno Yo lo único pero que le pongo es Que es lento Para todo O sea Hasta bajan los cristales Despacito Lento Este El 0 a 100 No trae un calendario a la mano Para medirlo Pero lo ha de hacer como en 3 días Etc Pero aún así O sea Eso compensa El rendimiento Traes el equipo Bien Te sientes Si Eso es A mí me parece un buen coche para ciudad ¿No? O sea Cumple su función Perfecto Pero bueno Vámonos a un corte Si nos vamos a corte Les dejamos teléfonos aquí en la cabina 3192-4200 3192-4266 Y el número de Whatsapp El 33-18-80-76-41 Regresamos El siguiente contenido Nuestros amigos de Honda Galerías Y Honda González Gallo Están en los últimos días de oportunidad Porque te puedes llevar una Honda BRB 2018 Con 0% de comisión por apertura Hasta el 31 de octubre Los puedes visitar en Avenida Vallarta Frente a Plaza Galerías Y en González Gallo 439 Recuerda que Grupo Vanguardia Es Experiencia Automotriz El contenido anterior Fue responsabilidad Del anunciante Ya estamos de regreso amigos Con sus preguntas ¿Qué opinión tienen de un Cadillac CTS 2012 O una Lincoln MKX 2012? Me gustan los intereses de Cadillac Pero he escuchado que salen malos con el tiempo De Lincoln No sé ¿Qué opinan? Ninguno de los dos es una compra racional Durable Exacto Y aparte 2012 Los dos Bueno el CTS Bueno el CTS Siempre fue Más bien nunca ha sido así Súper Súper durable Súper confiable No compres ninguno de los dos De hecho yo no compraba ninguno de los dos No te recomiendo que compres ninguno No, no, no Cómprate una Highlander más nueva Exacto 2014 Probablemente no le alcance por el presupuesto Para comprar una Highlander más nueva Porque se han depreciado menos Mucho menos que Cadillac y Lincoln Aunque sea 2012 Aunque sea 2010 Sí Vas a tener mucho mejor producto No vas a ser el Fresa de la Colonia Con tu Cadillac Con tu Lincoln Pero vas a ser el que hizo una compra más inteligente Tengo alrededor de 160 mil pesos El carro que me gusta vale 278 ¿Qué será? ¿Un Swift? Bueno, no sé Para financiamiento entiendo Entre menos tiempo Las mensualidades más caras En su experiencia ¿Cuántos años me conviene sacar el vehículo? Mira Financieramente tres años O sea Sea el vehículo que sea Etcétera Por temas financieros De tasas de interés Lo que terminas pagando Sea del tamaño que sea el crédito Por lo que son tres años Es lo ideal Pero ahí sí ya depende De tu ingreso mensual O sea Si dices Es que a tres años No me va a quedar Ni para la gas O para No sé Todos tus gastos Sí Pues alárgate a cuatro ¿No? Que digas Bueno Si el coche te gusta Vale la pena Etcétera Tres años de lo ideal Como dice Luis Cuatro es todavía como Bueno Sí Va Entre fiesta sedán Básico Jetta clásico ¿Cuál elegirían? 2012 Yo el fiesta Pero es que el fiesta 2012 Era todavía el anterior Ah, espera, espera No había visto que es 2012 No puse atención No, entre esos me iría por el clásico Sí, de hecho Aunque no tiene Híjole No No, a ver Es que A ver Fiesta se da en básico Con dos bolsas de aire ABS y control de estabilidad Entonces ya era el de nueva generación Exacto Es lo que estoy leyendo Ya es nueva generación Y el clásico básico Mira, si el fiesta es manual Exacto El fiesta De hecho si es el básico Debe ser manual Sí Fiesta Sí Fiesta Se puede decir que Smart se fue a una marca que realmente no fue nunca una opción de transportación en México Pues sí Digamos que se fue a un encuentro consigo mismo Exacto Fue a buscarse espiritualmente Así es Logan Base anda en 150 mil pesos Ah, bueno Con un bono ¿Saben cuándo cambia de generación? Pues todavía le debe faltar un rato Sí, sí, sí Un buen rato Es muy buena opción Por 150 está súper bien Me pueden decir ¿Qué es mejor Sportage o Tucson la más equipada? Sportage por el motor 2.4 Ajá Sé que ya viene Tucson con el motor 2.4 Todavía no sé si llega a final de año o no Pero Pues hoy Entre esas dos Sportage Pero Entre esas dos Entre esas dos, exacto Pero, por ejemplo Puedes ver 3008 Puedes ver T1 Pues y ya Porque ya se revellan Exacto Y si se está yendo A las versiones más equipadas Pues puedes ir Puede ir inclusive a ver Escape Titanium Escape, sí Escape Si te gusta manejo Va a ser la que mejor te va a gustar Buenos días Buen programa ¿Saben si Volkswagen Arteon llegará a México? Es hermano del Passat Pues son hermanos ¿No? Son Volkswagen los dos Llegará a México No creo No, de hecho yo No creo Casi les firmo que Puedo eliminar el creo de mi frase Sí Pero puedes ir y ver el A5 El A5 es Hasta donde sé Un Arteon De Audi Sí Y por qué no va a llegar Porque precisamente llegaría el precio de un A5 Entonces pues ¿Qué te comprarías? Pues el A5 Bueno Aunque Yo sigo creyendo que no va a llegar Pero a Volkswagen le encanta Hacer ese tipo de ambigüedades Exacto Felicidades por el programa Muchas gracias ¿Qué me recomiendan? Caddy o Peugeot Partner TP Diesel ambas de cada hora Peugeot Partner Diesel Diesel, perdón Sí Peugeot Partner Diesel Carga Quiero pensar que es para negocio Diesel Sí, mucho más Mucho mejor Por el torque y rendimiento Tengo dos preguntas ¿Cuál es la relación costo-beneficio en una escala del 1 al 10? Del Ibiza Reference Y en la misma escala El Ibiza Excellence La pregunta La segunda pregunta El Ibiza Excellence 2019 A Honda City 2019 ¿Cuál es mejor compra? Mira Obviamente la mejor relación valor-precio Está en el Reference Porque te da más por lo que estás pagando Exacto O sea Puedes decir Oye, pero no me da la pantallota Y no me da No, pero por ese precio Te da cosas que ningún otro coche te da Y si lo estás comparando con Honda City O sea Qué ofensa para Ibiza, ¿no? Sí Porque ahí ya, por ejemplo El Excellence Te da más seguridad Que el City O sea, son seis bolsas de aire Control de estabilidad La pantalla con Android Auto Apple CarPlay O sea, es Es más inteligente un Ibiza Reference Que un Excellence Sí Y es mucho mejor un Ibiza Excellence A un City Por seguridad, equipo, etc Excelente programa Tengo una CRB 2009 Y quiero cambiar a sedán ¿Qué me recomiendan? ¿Entre un Elantra O un Forte? ¿O cuál otro sugieren? Tengo tres niños Uno de silla Pequeño, me imagino Sí De silla de niña Sí, sí, sí Elantra Sí Que de hecho ya está el 2019 Ayer lo fui a ver Y se ve mejor en vivo que en fotos En fotos ya ves que el frente Como que decíamos Era raro Ajá En vivo se ve mucho mejor Y pues tienes mucho mejores acabados ¿Qué opinan de cambiar mi auto March 2002 a gas natural? Qué bueno A gas natural Ah, no, qué malo Ya que el costo es de 8.50 contra 22 de la gasolina Es el mismo rendimiento, me afecta al motor No lo hagas En resumen, no lo hagas Mejor cambia tu March 2002 por un auto más nuevo Peugeot 301 diésel Sí, o un Swift GLS Sí Es mejor que tu March 2002 y te va a dar mucho mejor rendimiento Las conversiones a gas, repito, por tercera vez en el programa No las recomiendo Ajá Vas a terminar gastando más en mantenimiento Tienes que hacer los cambios de aceite mucho más seguidos Este, etcétera, etcétera Y aparte es muy peligroso traer un tanque de gas ahí atrás Así es ¿Qué prefieren? ¿CLA o Serie 3? Ambos en versión La versión de salida Quiero pensar que de salida te refieres a la básica Mazda Que diga más Ah, hoy traigo Exacto Serie 3 Sí, Serie 3 definitivo En versión de salida, de entrada, intermedia Nuclear Sí, porque la versión central del CLA cualquier no me gusta Sí, el Serie 3 Entre Kia Rio, Hyundai Jackson y Toyota Yaris R ¿Cuál me recomienda en versiones medias? Caja manual, son tres de familia para uso en ciudad Fíjate que de esos te recomiendo más el Mazda 2 Sedan Exacto Sí, a mí también me hace mucho más sentido El Mazda 2 Sedan es un Toyota Yaris R Pero con la marca que debería de tener siempre Correcto El Accent, le falta equipo a versiones El Río está bien, etcétera Pero sí, el Mazda 2 se me hace mejor Sí, Mazda 2 Sedan es mejor opción Tienes buena seguridad Tienes un gran manejo en carretera Sí Mejores acabados O sea, y el espacio es suficiente Para las tres personas que son de familia O sea Tienes un poquito mejor rendimiento Sí Y es mucho más bonito Sí Bueno, por acá nos mandan una información La receta del día Ajá, muchas gracias Las direccionales no gastan gasolina No, no gastan gasolina De hecho, vamos repitiendo lo en voz alta, ¿no? Así como dice ahí Las direccionales no gastan gasolina Úsenlas Sí Tengo un presupuesto de casi 370 mil Ando en carretera Mucho en carretera en mal estado Me preocupa que se dañe además el auto Recomendación, pues baja la velocidad Exacto Por más que digas Ay, me compro una camioneta La durabilidad No, no, no De hecho, si tienes carreteras en mal estado Y andas en un vehículo Con un centro de gravedad más alto Es más peligroso todavía Sí 370 para andar en carretera En cualquier tipo de carretera Más de 3 Sí Sí Y pues vas a tener que bajar a velocidad Ni modo O sea, así vayas en una Highlander O en una Vas a bajar Vas a tener que bajar a velocidad ¿Qué me aconsejas? BRB o Caddy de Volkswagen Somos 7 personas que necesito transportar Mira, entre esas 2 Ninguna No, entre esas 2 BRB Te voy a decir por qué Porque Caddy no tiene aire acondicionado trasero Solo tienes el aire acondicionado delantero Y en la parte trasera es Un sauna Así vayas con el área Todo lo que da No llega Y BRB tiene un sistema de aire acondicionado increíble Y pues entre esas 2 Miriam por BRB Pero Puedes meter también en la ecuación Peugeot Partner TP Es que es a lo que ibas Peugeot Partner TP Tienes versión diésel Etcétera Lo único es que Pues no hay automática Sí Entonces Si necesitas que es automática Bueno, pero no Caddy es manual también Sí, sí, sí Bueno, vámonos a un corte Sí, nos vamos a corte Dejamos teléfonos en cabina 3122-4200 3122-4266 Y el número de WhatsApp 3318-80-7641 Estética auditiva En el 90 En Star Patria se adelantan al buen fin Y los invitan a la feria de autos demo Del miércoles 24 de octubre Al 31 de octubre En Mercedes-Benz En Star Patria Donde te puedes llevar Un Mercedes-Benz Con bonos de hasta 130 mil pesos Los esperan en Star Class Paseo Royal Country 4555B Justo a un lado de Walmart Gran Patrio Star Patria Distributor autorizado Mercedes-Benz Consulta términos y condiciones El contenido anterior Fue responsabilidad del anunciante Vamos a contestar sus preguntas Lo más rápido posible Excelente programa Una pregunta ¿Qué tan recomendable es Nissan March 2018? Y si no, ¿por qué? Uy, es más larga la lista de por qué no Ajá A por qué sí O sea Por eso no Porque la lista de por qué no es recomendable Es muy grande Sí Seguridad Manejo Terminados Calidad de ensamble ¿Qué opciones tienes? Dependiendo del presupuesto Desde un Gol Manual Es mucho mejor Un Hyundai Grand i10 En versión intermedia o equipada Son mejores Un Suzuki Ignis Es mucho mejor O sea Ahorita veíamos que hay un Logan De 150 mil Con un bono Es mucho mejor Golf GTI o 308 GT Bueno, ya escuché los comentarios 308 GT Yo en lo personal Entre EcoSport Versión Titanium O 2008 automática ¿Cuáles serían las ventajas de una y otra? T-Cross no Porque Volkswagen Bueno, aparte todavía no se vende Mira, entre EcoSport Titanium y 2008 Yo miría por EcoSport También Por seguridad simplemente Sí Seguridad, equipo Tienes más equipo, etc Manejo también es muy rico El de la Titanium Si 2008 de Peugeot Tuviera seis bolsas de aire Sin problema Así es Extrañamos a Sergio Sí, nosotros también lo extrañamos Sí, me da envidia El señor Oliveira Que anda de viaje Viendo el rally En España Así es He comentado Con ustedes De Stelvio Levante O Macán Decidí comprar Stelvio Para Pero sorpresa El vendedor me dijo Espéreme si medio Para que adquiera Stelvio Cuadrifoglio ¿Pueden hablar de ella? ¿Sí? Ya platicamos ahorita de ella Una gran opción Por un millón ochocientos Cincuenta mil pesos ¿A dónde mandamos a Sergio? Anda de broma Anda de broma Anda de viaje Viendo el rally Con toda la envidia de mi corazón ¿Qué opinan de Volkswagen Caddy Para siete personas? Pues ya platicamos ¿No? Peugeot Partner TP Es mejor opción Mejor opción ¿Qué nos recomiendan Para familia de cuatro Dos adolescentes Nuevo, seminuevo Con presupuesto de 350 Para salir a esa carretera Pues más de tres Más de tres Dos punto cinco Ya sea hatch O sedante Yo prefiero hatch Yo también por manejo Me gusta más Y van a caber exactamente igual Las cuatro personas Y es una muy buena opción O Un Hyundai Elantra 2019 Me parece también una buena opción Me gusta tener activo El start and stop Ya que siento que si me hace ahorrar Aproximadamente un diez por ciento La única molestia que tengo Es que al llegar a mi cochera A un estacionamiento Llego en drive Y hago alto total Y se apaga el motor Sí Y Pero cuando cambio la palanca de drive A reversa Se vuelve a encender Y lo pongo en parking Y lo apago desde el botón ¿Qué pasa si desde que hago alto total en drive Apago el encendido Desde el botón? Ya lo intenté una vez Y si se apaga por completo Y no vuelve Y ya no vuelve a prender Pero afecta en algo Que apague en drive Ya que se activa una alarma Y se calla Obviamente lo apago Ya Ok El auto lo debes de apagar Solamente estando en parking Este Y ya con el freno de estacionamiento puesto Y si La verdad Dices Si toda esa molestia Vale la pena Lo que en teoría te ahorra El start stop El start stop Adelante Yo lo primero que hago Cuando me subo un auto con start stop Es desactivarlo Sí Yo también Me enerva Pero bueno Si tú sientes que sí Y estás feliz con él y todo Pues es convivir con esos Exacto Aprender a usarlo ¿Qué me recomiendan en camionetas? Sportage Tucson RAV4 CR-V en 4 cilindros 2017 Que sea económica de gasolina Pues así que dirías Ay son súper rendidoras No Ninguna Pero Yo creo que hay una CR-V Si es El motor 2.4 Puede ser buena opción Si no Checa T1 Sí Este Pues RAV4 2017 También puede ser una buena opción Sí Pero Sportage 2.4 Pero Ni Sportage ni Tucson son ahorradores Si es lo que te preocupa Exacto Ahí Más o menos Gracias por el excelente trabajo Solo nivel de rendimiento Para taxi ejecutivo ¿Cuál es mejor? Figo 2019 Aveo Yaris O I10 Pues si solo Estás buscando rendimiento Busca Avento Diesel O Peugeot 301 Dísel Y de esos Híjole Yo creo que entre Figo y Aveo Que diga Figo y Gran 10 Eso te iba a decir Figo y Gran 10 Aveo No tanto No es malo Pero no es tanto Yaris No Sí Entre Ahora yo me iría por Figo 2019 Por Uno de rendimiento Y dos por seguridad Sí De esos es el Si no me recuerdo Es el único Que tiene control de estabilidad Pero si es el único Que tiene cuatro bolsas de aire El Aveo Más equipado también Pero tienes Más potencia en Figo Entonces yo me iría Por el Figo 2019 Sí O si acaso Gran 10 manual Si tuvieran que decidir Entre Coleos 2019 Y nueva Mazda CX-5 ¿Cuál es mejor? Pues Mazda CX-5 Mazda CX-5 Sin pensarle Así es Los escucho todos los días De Morelia Un abrazo a Morelia Saludos Precioso Morelia Aparte hay un hotel No La comida La comida Sí Hay un hotel ahí No puedo decir el nombre Pero Es un hotel Que es muy solito Y está en el centro Y es Precioso Ok Y toda la ciudad Es increíble Tengo ganas de comprarme Un Spark O un March O un i10 Sin embargo He probado los tres Y los 100 Y no sé Lo siento muy pesado O sea Hace dos semanas Manejé un Chevy 2012 Que también me venden Y lo sentí mucho mejor Tiene mejor manejo el Chevy Sí Aunque no trae No Más motor tiene Sí Yo creo que Entre Spark, March o i10 Yo me iría por i10 Sí Versión intermedia Definitivamente Y no se siente tan burrito Ahora que pruebe un Logan Pues sí Nada más el rendimiento No va a ser tan bueno Sí Pero Ganas espacio Manejo Vamos a ver mejor ¿Qué prefieres? Ah, desde Monterrey Un abrazo hasta Monterrey ¿Qué prefieren? ¿Forte 2019 O el Antra 2019? El Antra 2019 Sí Tienes mejores acabados Mucho más El interior es mucho más completo En general Que el de Que el de Forte Sí Pregunta para Luis Sillas Ajá ¿Cuántos kilómetros por litro Te da tu Mustang? ¿Y cuál es su Ay, es un fan ¿Y cuál es tu auto favorito? El auto favorito Mi auto favorito es mi Mustang Este Pero así el auto favorito De mis sueños Es un Lamborghini egoísta ¿Y cuántos kilómetros por litro me da? En una semana Digamos ¿Cuántos metros te da? No De hecho sí me da 2.5 kilómetros por litro En una semana Digamos que ande así Como que animadón Si ando así Ah, de flojera Y eso Ahora No te puedes asustar Y de premium No puedo ponerle magna Por las modificaciones Que traen al motor Este Necesito gasolina Con alto octanaje Y es el más feliz O sea Con ese rendimiento Aún así Ah, sí Sí, sí ¿Recomiendan Yaris? ¿Cuáles son mejores? Ninguno El que no compras Es el mejor Yaris Sí Es mejor Digo, dependiendo De qué versión de Yaris Todo Pero obviamente Figo es mejor Incluso el AVO nuevo También es mejor El mejor Yaris Es el Yaris R Y Y es mejor El Mazda 2 Mazda 2 Porque Es el original Y tiene más seguridad Etcétera Ah, felicidades por el programa Me gustaría saber Qué opinión tienen Del Spark Active Mi presupuesto es 230 mil pesos Es muy caro Por 230 Se compra un Ibiza Un Ibiza Reference Ajá Que es del segmento superior Con seis bolsas de aire Más potencia Etcétera No es tan equipado Obviamente Pero es mucho más seguro Tienes más posibilidades De salir vivo Después de un accidente En un Ibiza Reference Que en un Spark Active Tienes más espacio Mejor manejo Todo lo que quieras Figo 2019 También es mejor opción Figo es mejor O sea El Spark Active Si costará 200 Todavía En la raya de panzazo Pasaría Así es ¿Qué tan durable Es un Escape EcoBoost Titanium? ¿Sí es durable? Sí, muy durable Y es de un gran manejo Y bueno Este es un reporte Que es un reporte De la que no pasa la basura Por su casa Por favor Que pase la basura En Señor de la basura Pásele En vías del Ixtepete Háganle el paro Tengo una creta blanca 2018 Me gustaría hacerla bitono Como la nueva creta Con el facelift ¿Qué me conviene más Poner vinil O pintura color negro? Estás consciente Que si la haces Con bitono Vas a hacerla Mucho, muy caliente Con el tonto negro De sol Si aún así Lo quieres hacer Vinil Porque te enfadas Y lo quitas Así es Y la vas a revender Y lo quitas Y no le quitas Este valor de reventa Sí, con vinil Pero sí O sea, lo vas a poner Es como si le pusieras Una plancha eléctrica Ahí en el techo Sí ¿Cuánto rinde por litro Un Lupo 2006 1.6 De Volkswagen? Pues es lo que Es un Crossfox Exacto Pero De esos años Yo no creo que te dé Más de 10 kilómetros Por litro Sí, porque ese motor Era tragoncito Ya viejón Y no te lo recomiendo O sea, tienen muchos problemas De durabilidad Mejor un Crossfox Que tampoco es la gran cosa Pero Pero sí Es un poquito Pues Un poquito mejor Híjole Es que ya de esos años Sí, no La última El Versa y el Centra Trae espacio Y los conectores Saludos Pues entre Bueno, suponiendo así rápidamente Entre Centra y Versa Pues entra Sí Pero hay otros mil mejores Muchísimas gracias Luis Buen fin de semana a todos Sí, que tengan muy buen fin de semana Diviértanse Cuídense mucho Y nos escuchamos el día lunes Con más de Auto Estéreo